Este es el Rey Azteca. Muy bien, muy bien. Vamos a informar las posiciones de los caballos para este compromiso número 7A. Ejemplar presentado por la cuadra San Ángel Racing Stable. Bajo la rienda de Leonardo Ortiz. Ocupa el carril de Vara, carril derecho. Por su parte la dueña de la cuadra de los hermanos Cruz con Ramón Olivas sobre la albarra por el carril izquierdo. Bueno, esas son las posiciones que guardan los dos ejemplares que compiten en esta séptima carrera sobre una distancia de 225 metros. Muy bien, ya vimos las posiciones de los carriles. Aquí hay dos ejemplares, esta es la dueña de la hermanos Cruz. ¡Atención, Raúl Olivas! ¡Raúl Olivas! ¡Le esperan allá en la zona de Campas, en la barrera de la salida! ¡Raúl Olivas! ¡Los esperan urgentemente allá! ¡Allá va el caballo, ya la vieja, ya va el caballo, y con esta imagen! ¡Y con esta imagen, vamos a ir a los chutis, que gane el mejor! Y vamos... Y vamos... ¡Vámonos, chapa! ¡Vámonos, chapa! El rey azteca más tranquilo, aparentemente. Y... ¡Arranca! Guardando perfecta línea recta los dos. Y vamos... ¡Vámonos, chapa! ¡Vámonos, chapa! Las morritas que vienen a vacilar Y los morros que no dejen de bailar Hoy la noche se presta para bailar Las maristas vienen arriba a levantar ¡Ay, qué calor que está haciendo! ¡Ay, qué calor que está haciendo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, qué calor que está haciendo! ¡Oh, oh, 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 oh! El DJ se está acopando Hoy cumbia viola que está pasando Hoy el calor me está matando Y las carras ya están pasando ¡Ay, qué calor que está haciendo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, qué calor que está haciendo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Jadrido! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, qué calor que está haciendo! ¡Oh, oh, 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 oh! Y los morros que no dejen de bailar Hoy la noche se presta para bailar Las maristas vienen arriba a levantar ¡Ay, qué calor que está haciendo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, qué calor que está haciendo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! El Walgaraz Lelight 252 metros es el siguiente compromiso Con un hocico, con el hocico Ya es tiempo de carreras Por favorcito, si son tan amables Ya de irse preparando Vamos con un poquito Estamos otra vez En el mismo lugar Sufriendo por lograr El dolor Tienes que reponerte Y volverte a enamorar Por favor ya que es tío Gracias por ver el video.